Muy buenas a todos y bienvenidos a la review del Evo SE, tu acompañante inteligente. Me imagino que os habéis quedado igual que yo, ya que cuando me ofrecieron probar este producto no lo conocía de nada, no sabía qué era ni para qué servía ni nada, tampoco conocía la marca en la voz que lo tiene aquí en la caja escrito. Y la verdad es que una vez que me dijeron qué es lo que era y qué es lo que hacía, pues la verdad es que me dio bastante curiosidad por probarlo. Y finalmente, después de una semanita más o menos utilizándolo, ya os puedo comentar qué me parece esta cucada. Alerta spoiler, seguro que cuando acabe el vídeo quieres tener uno. Bien, pero antes de mostrarte lo que viene en la caja, cómo funciona y tal, te voy a decir qué hace, ¿no? Bien, este aparatito, que como puedes ver es un poquito más grande que una pelota de tenis o de béisbol, pues lo que hace es básicamente de cámara de vigilancia, pero fusionado como una especie de tanque teledirigido, ya que como ves, tiene ruedas de oruga y lo puedes manejar muy, muy, muy fácilmente desde el smartphone. Y además, la manejabilidad, la conducción es la mejor que he probado yo. O sea, la latencia, por así decirlo, es cero. O sea, es instantáneo. Tú tocas el control en el mando, en el teléfono, desde la aplicación que ahora os mostraré, y reacciona al momento. O sea, es muy fácil de conducir, se conduce súper bien. Eso junto a la buena calidad que nos da la cámara que tiene, y también al micrófono y al altavoz que tiene este dispositivo, pues hace que sea un gustazo utilizarlo. Si os fijáis en la parte de atrás, tenemos un huequito aquí, es donde va una tarjeta de 16 GB que viene incluida, donde podremos almacenar fotos y vídeos. Todo esto os lo enseñaré ahora cuando veamos la aplicación. En la parte de abajo, como podéis ver, tenemos las dos ruedas de oruga, de goma, con las huellitas estas de... como si fuera un gatito o algo. Y luego aquí, pues tenemos los pines de carga, ya que tiene su propia base de carga para volver y recargarse. Como veis, aquí tenemos un botón donde pone reset y dos tornillitos. Bien, ahora estáis viendo unas imágenes donde os muestro cómo desmontar esta pieza de aquí con su herramienta, ya que viene con una herramienta como si fuera un teléfono móvil. Por un lado, tenemos el pincho para resetearlo, y por otro lado, tenemos esto que es como si fuera un destornillador. Pues con esta misma herramienta podremos desmontar la parte de abajo para poder limpiar mejor lo que son las ruedas y la gomita esta de oruga, ¿vale? Ya os digo, o sea, en mi casa se pasa todos los días la mupa y pasamos el robot aspirador, y aún así, en una semana ha acumulado polvo, así que es conveniente que sepáis cómo desmontarlo si no queréis que se acumule ahí un montón de porquería. En la parte frontal, como veis, aparte de la cámara, se ve un corazoncito, ¿no? Es para que sepas que está encendido. También podemos hacer que se vea esto, lo rojo, ¿vale? Pero también podemos desactivarlo para que no se vean tantas lucecitas. Desde la misma aplicación podemos hacerlo todo. El diseño que tiene, como veis, es curioso, es bastante bonito, y además es funcional. ¿Por qué? Pues porque esto, al tener esta forma así, pues cuando le das, por ejemplo, una patada sin querer y lo vuelcas, al final acaba cayendo siempre en la misma posición. Así que no tienes que preocuparte de que tu animal de compañía, tu perro, tu gato, lo vuelque, o tú sin querer le des una patada o un niño pequeño, porque vuelve a su posición otra vez. Bien, dentro de la caja, que viene todo muy protegido, aquí dentro todo muy bien empaquetado, y pues encontraremos un librito de instrucciones que está en varios idiomas, que está completamente en español. Así que para empezar a utilizarlo, pues será tan sencillo como seguir las indicaciones. Pero es que es muy sencillo. O sea, es muy sencillo. En la misma caja hay un código QR. Lo escaneáis con vuestro smartphone y os llevará directamente a la tienda de aplicaciones, ya sea iOS o Android, depende del dispositivo que tengas tú, para poder descargar la aplicación Evo, que es esta de aquí. Esto es en iOS, ¿vale? En Android también está. Son gratuitas, no hay que pagar nada. Una vez que te descargas la aplicación, la abres, te haces una cuenta, tu correo y una contraseña normal y corriente, y lo siguiente que te dirá es que escanees un código QR que te aparece en el móvil, pero con el Evo. Así que lo que habría que hacer es ponerlo más o menos así, con el código QR aquí que se vea, a unos 15 centímetros o 20, y el Evo ese será capaz enseguida de leer el código QR y emparejarse al dispositivo. Va por Wi-Fi, así que una vez que le digamos a la Wi-Fi que tiene que estar conectado y tal, ya podemos manejarlo perfectamente con el smartphone, estando en Wi-Fi o estando fuera de tu casa en 4G, por ejemplo. Y funciona súper bien. Bien, lo otro que nos viene en la caja es su base, y es que parece un robot aspirador, de estos que van solos por la casa y van a la base de carga. Pues aquí teníamos su base, obviamente con esto de aquí es con lo que encuentra la base y vuelve hacia ella. Aquí tenemos los pines de carga, en la parte de abajo, como podéis ver, el cable se puede poner hacia un lado o hacia otro, hacia donde a ti te venga mejor. Y luego en la parte de aquí, esto negro tiene como un plastiquito, por si quieres dejarlo pegado en el suelo. Si se lo quitas, esto es como una pegatina, esto negro, y entonces quedaría fijo en el suelo pegado. Yo he de decir que esta semana que lo he tenido, no lo he pegado, y el tío aparca tan bien solo que no lo mueve. ¿Vale? Por lo menos a mí no me ha pasado. Yo lo he aparcado también, pero que sepas que no hace falta. Si no eres muy mañoso aparcándolo marcha atrás, porque esto va marcha atrás, a mí me gusta el tema este de aparcar, te he acostumbrado por el trabajo, pero que sepas que dándole a un botoncito, él solito se va hacia la base de carga, se pone al revés, marcha atrás, se coloca encima, y empieza a cargar cuando lo necesita o cuando tú se lo digas. Y el enchufe, pues lo podríamos enchufar al atador de corriente que viene, o bien a una regleta que tenga compatibilidad con USB tipo A. El cable, como podéis ver, pues es así, un metro diría yo que mide más o menos, ¿no? Esto podría ser un metro más o menos. Bien, vamos a pasar a ver la aplicación para que veáis un poquito cómo funciona y tal, pero ya os digo yo que es muy, muy simple. Además, recientemente ha llegado una actualización que la ha puesto en español, si quieres, pues se debe tener en otros idiomas, pero yo la he puesto en español, así que todavía es más sencilla de utilizar. Bien, aquí tendríamos la aplicación. Una vez que ya hayamos iniciado sesión y lo hayamos emparejado, como os he dicho antes, pues esta sería la interfaz, ¿vale? Como veis, aquí ya me está viendo. Ahí estaríamos. Y empezando por arriba podríamos agregar otro dispositivo. ¿Veis? Aquí tenemos el Pro, el S, el que tengo yo es el SE. Lo siguiente sería la campanita esta. Aquí nos aparecerán avisos. Yo qué sé, por ejemplo, si se ha quedado atascado en algún sitio, que es posible que se quede atascado, ya que si lo haces pasar por algún sitio donde hay algún escaloncito, como sea un pelín alto, a lo mejor lo pasa de un lado, pero luego para volver no puede volverlo a subir. A mí me ha pasado, ¿vale? Para alfombras y eso no he tenido problemas, pero sí que es verdad que en el cambio del parquet a la baldosa hay una lámina de madera, pues para un lado sí que pasa, pero para volver no. Entonces, si se queda ahí atascado, a la hora de volver o lo que sea a su base, pues aquí te aparecería el mensaje de que se ha quedado atascado, o de que se ha perdido, lo que sea. Y tú vas deslizando aquí y vas quitando los avisos. Volvemos atrás. Esta otra opción de aquí es para escanear un código QR directamente. Imagino que para emparejar otro dispositivo. Yo, como lo hice la primera vez, no tuve que utilizar esto. Y luego ya, bueno, como habéis visto, habla su propio idioma, va diciendo frases, según lo que vaya haciendo. Si lleva mucho rato sin moverse, pues te dice esto. Si ve que le cuesta mucho llegar a la base de carga porque a lo mejor da muchas vueltas o está muy lejos, hace como una vocecita como de que se ha perdido, ya que te recomiendo que si lo vas a enviar a la base de carga a cargar, no estés muy, muy lejos. Ya que en mi casa, por ejemplo, desde el salón le cuesta llegar aquí, que tengo la base de carga en este cuarto, pero desde el pasillo, por ejemplo, o desde ese mismo cuarto, sí que no le cuesta nada encontrar la base de carga y volver el suelo. Pero es verdad que si está muy lejos, es probable que a lo mejor no llegue. Así que te recomiendo que lo lleves hasta más o menos una habitación que esté cerca de donde esté la base y luego a partir de ahí le des tú al botoncito para ir a la base de carga automáticamente, que ahora os enseñaré cómo se hace. Bien, lo siguiente. Configuración. Aquí teníamos el volumen. Como veis, lo tengo al 80%. Podríamos ponerlo. Al 100% incluso. ¿Veis? Está muy fuerte. No hace falta. Al 50%, por ejemplo. Yo creo que es más que suficiente. La luz. ¿Veis? Podéis hacer que se vea o no se vea. Y también podemos activar el modo no molestar para que a partir de cierta hora el robot no emita ningún sonido ni funcione. Y aquí para desvincularlo y eliminarlo de la aplicación. Invitar a miembros. Generar código QR. Buscar ID de Evo. Buscar email. Buscar número de teléfono. Archivos de medio. Aquí es donde se... Está hablando. No me ha querido bajar el volumen. Aquí están los archivos que hemos estado haciendo. Fotografías o vídeos. ¿Veis? Primero descarga el archivo localmente en el robot. Descarga. Se está descargando. Esto es un vídeo que ahora os enseñaré cómo se graban. Bien. Ya se habría descargado y podríamos darle aquí y mirarlo. Aquí podríamos verlo más grande. Tirar la pantalla. Volvemos. Y aquí podríamos compartirlo directamente para verlo en nuestro televisor, por ejemplo, que lo detecta ahí. Aquí teníamos el volumen por si queremos verlo sin volumen. Y volvemos atrás. Aquí teníamos otros vídeos. Aquí administrar para eliminarlos, lo que queráis. Seguridad. Bien. Aquí como podéis ver, pues tenemos unos cuantos modos de cámara de seguridad para grabar mientras se va moviendo y tal. Aquí teníamos uno. Y aquí también, mientras se va moviendo, podríamos programarlo. Sobre Evo. Aquí te pone todas las características. La tarjeta de memoria de 16 GB. Me quedan 14,3 disponibles. La versión del firmware, ya que se actualiza también desde aquí. Aquí, dándole a actualizar el firmware. Si tiene alguna actualización, pues desde aquí se actualizaría. Wi-Fi. Aquí es donde te sale el Wi-Fi en donde estás conectado tú. Y informe de equipo. Esto de aquí es para autoexaminar el robot. Lo que pasa es que tiene que estar en su base de carga. ¿Vale? Te hace un test. Aquí está la llave inglesa. Subir el registro del robot por si quieres compartirlo y tal. Volvemos atrás. Y aquí abajo, pues tenemos ese botón para hacerlo dormir o despertarlo. Le damos aquí. Le decimos que sí. Y automáticamente está hibernando. Ahora ya la cámara no funcionaría. Y para encenderlo, pues simplemente tocamos ahí. Y ya está otra vez conectada la cámara. En la parte de abajo, tenemos este apartado, que es este de aquí. Este de aquí, donde están todos los vídeos y tal. Y luego este apartado de aquí, donde tenemos, por ejemplo, los ajustes. Aquí, por ejemplo, es donde podríamos seleccionar el idioma. Entre ellos, el español. Limpiar la caché, los avisos, política de privacidad y desconectarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo se utiliza esto. ¿Vale? Y entonces, esto se pone en modo apaisado. Y ya podríamos empezar a utilizarlo. Bien, aquí podríais ver la interfaz. Se puede cambiar. Podemos hacer que solo haya un pad aquí y todos los botones aquí. Pero a mí me va mejor así. Y además también se puede configurar la velocidad con la que quieres que responda. Yo lo tengo al máximo de rápido porque ya llevo utilizándolo un tiempo y lo controlo más. Pero bueno. Bien, aquí arriba a la izquierda, como podéis ver, es para salir. ¿Vale? Si quieres volver al modo anterior, pues le das ahí y punto. Tocamos y volvemos a estar aquí. En la parte de arriba, que casi casi ahora no se ve. Ahí. ¿Veis? Podemos hacer fotografías. O un vídeo. Y ya estaría grabando. ¿Vale? Ahora mismo ya estaría grabando. ¿Queremos parar el vídeo? Pues tocamos otra vez el icono del vídeo. Que podemos poder hablar desde nuestro smartphone y que se nos escuche en el robot. Tocamos el micrófono. Como veis, como lo tengo delante. Y si queremos escuchar, pues lo mismo. Se activa o desactiva tanto el micrófono como el altavoz. Aquí tenemos el iconito del robot. Que si lo tocamos, nos lleva a los ajustes. Lo primero es la rapidez. Como veis, yo lo tengo al máximo para que enseguida... Para que enseguida que haga yo algún gesto, reaccione rápido el robot. ¿Vale? Por ejemplo, girar. Si lo pones al máximo y giras tú hacia la derecha completamente, pues conseguirás que haga un giro prácticamente sobre sí mismo. Gracias a las ruedas de oruga que tiene. En cambio, si lo tienes puesto a una velocidad inferior, pues el radio de giro será mucho más amplio. ¿Vale? Aquí tenemos también el volumen. ¿Vale? Cuando estamos hablando. Si lo pones al máximo es probable que distorsione un poco porque tiene un volumen muy, muy potente. En el siguiente apartado tenemos la definición de la pantalla. Tenemos bajo, medio y alto. Yo lo tengo en alto y se ve perfectamente y además no interfiere... No tiene lag. ¿Vale? No va peor la imagen porque esté en una calidad superior. Aquí podríamos elegir de qué manera podemos manejar el robot. Como veis, esta es la que tengo yo, pero también podríamos tenerlo así, por ejemplo, o cambiándolo. Si eres zurdo, diestro, como te vaya mejor. A mí me va mejor de esta manera. Y en el último apartado tenemos esto. Vista auxiliar, retroalimentación táctil cuando el teléfono admite. Yo lo tengo que sí. Y asistencia contra la colisión. Esto lo tengo quitado. ¿Por qué? Pues porque si tú lo pones activo, quieres ir, por ejemplo, hacia allí. ¿Vale? ¿Ves? No me deja ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo la anticolisión activado. ¿Vale? Entonces tendrías que ir por narices hacia atrás. Y como veis, aún tiene espacio por delante. Aún no ha llegado alante del todo. En cambio, si lo quitas, si lo desactivas, te vas a auxiliar settings y quitas esto, pues podrás moverte tú hasta que te choques. Tranquilo que no se va a romper. Tampoco se choca tan fuerte, ¿sabes? Y así podríamos hacer maniobras más fácilmente. ¿Veis? Como lo tengo puesto a una velocidad muy rápida, pues es muy fácil que haga caballitos. Se maneja muy, muy, muy fácil. Ten en cuenta que estoy ahora manejándolo yo a través de la cámara. Estoy mirando el móvil a través de la cámara. Pero vamos, que ya te digo yo que es una pasada. Va súper bien. Pues eso, yo recomiendo desactivar el modo antichoque porque aparte de que os irá mejor para maniobrar en según qué sitios, creo que incluso a veces le puede penalizar a la hora de ir a la base de carga. Porque si está en un sitio que tenga muebles por al lado o lo que sea, el modo anticolisión actuará y no dejará que se acerque tan fácilmente. De esta manera, si tienes el modo anticolisión desactivado, es capaz de aparcar marcha atrás en su base de carga, incluso rozándose con un mueble. Porque yo lo he hecho y lo ha hecho perfectamente. Pero tienes que tener eso desactivado. Bien, ¿qué más modos tenemos? Tenemos este botoncito de aquí, justo aquí. No sé si se verá. Que si le damos lo que hace es como un sprint, ¿vale? Como veis, no tiene sensores anticaída, ¿vale? Así que tienes que tener cuidado. Tiene sensores antichoque. Se encuentra algo de frente para no chocarse, pero si hay un escalón o algo, no lo va a ver y se puede caer, ¿vale? Esto de aquí también, este botoncito, es por si se queda atascado en teoría, para que se vuelva un poco loco. Mirad lo que hace. ¿Veis? Cada vez que le doy. Hace como un movimiento brusco para intentar desbloquearse. En este otro lado tenemos este de aquí, que lo que hace es dar una vuelta sobre sí mismo. ¿Veis? Una o dos vueltas da. Y luego el otro es este de aquí, que pone A y un rayo. Eso quiere decir que se va a cargar automáticamente, ¿vale? Lo que ahora mismo, como no tengo la base, tengo la base aquí desenchufada para enseñarosla a vosotros, pues empezaría a buscar la base, como un loco, pero no la encontraría. Así que se quedaría dando vueltas ahí, hasta que al final, pues se cansa, para, te suelta una vocecita así como triste, y te llega una notificación al móvil diciéndote que se ha perdido. Bien, yo creo que ya tenéis todos los datos necesarios para saber si os gusta o no os gusta este aparatito. La verdad es que es un juguetito muy chulo, que además es funcional, porque como es como una especie de cámara de seguridad a control remoto y va tan bien, pues la verdad es que es un producto de calidad. Como veis, se llama Evo SE. Eso quiere decir que hay una versión todavía más pro. Así que si este está guapo, imaginaros la versión más pro. Justo en la descripción de este vídeo, os dejaré el link de compra y además un código de descuento de 20 euros. El código será TOLO20, lo introducís en la página web donde se compra este dispositivo tan cuco, y automáticamente del precio final se os descontarán esos 20 euros, ¿vale? Así que nada más. Yo me voy a quedar aquí un ratito más jugando con el Evo SE y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.